La Comisión de Hacienda aprobó y despachó a Sala el proyecto que inyecta 40 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo con el objeto de moderar el aumento del precio de la parafina. El texto, según explicó la subsecretaria de Hacienda Claudia Sangüesa, incrementa los recursos del citado fondo para mantener en mil pesos por litro el precio del querosén doméstico. Hoy día el litro está a 1.200 pesos aproximadamente. Si aplicamos los 40 millones de dólares en el fondo, el querosén bajaría los mil pesos por litro y se incrementaría levemente recién en el mes de septiembre, explicó Sangüesa. Añadió que actualmente el fondo cuenta con activos por 4 millones de dólares, lo que le impide operar a toda su capacidad, dado que contempla un mecanismo que reduce el aporte cuando está en riesgo la sustentabilidad. Reiteró que el compromiso del Ejecutivo es que el subsidio opere al menos hasta septiembre con el propósito de contener los precios durante los meses de invierno, época en la que más se utiliza la parafina para la calefacción doméstica. Además, en esta jornada la Comisión de Hacienda consultó al Gobierno por las iniciativas que buscan mitigar el aumento en las cuentas de electricidad y que pretenden mejorar la competencia en el mercado del gas licuado. Desde el Ejecutivo señalaron que ambas propuestas podrían ingresar a tramitación legislativa en los próximos días.